Estamos en la pauta de hoy con Fernando Casado, el es politólogo hispano-venezolano. Prácticamente ya tú tienes hasta un hijo venezolano, Fernando. Bienvenido esta mañana aquí a la pauta de hoy. Vamos a estar analizando el tema del Mercosur y la forma como Venezuela está siendo atacada en esta instancia. ¿Qué está detrás de ese ataque, Fernando? Porque Venezuela es un país que está jugando un rol muy específico en la geopolítica internacional en este momento. Y bueno, el reciente acuerdo en la OPEP demuestra el peso específico que tiene Venezuela. Pero ¿qué está detrás de este ataque a nuestro país en el Mercosur? Bueno, lo que estamos viendo son ataques continuados, una pantalla en contra de Venezuela, supuestamente bajo la excusa de que hay una serie de tratados internacionales que nos han ratificado por Venezuela y no han entrado en vigor. Pero en realidad no es eso. En realidad, y quizás es lo que deberíamos empezar nosotros también a posicionar desde nuestros pueblos, es que desde hace varios años, empezaron las negociaciones en el año 95, pero se han vuelto a retomar con mucha fuerza, ha habido una serie de tratados de libre comercio que entre algunos países del Mercosur y entre la Unión Europea se quieren llevar a cabo. Entonces, obviamente, como Venezuela es un país que defiende a los pueblos, que se erige en contra de esta nueva forma de neoimperialismo, es por lo que se ha querido desplazar a Venezuela fuera del tablero de juego para poder entonces hacer esas negociaciones con tranquilidad. Hay una situación que es importante que la analicemos, Fernando. El Mercosur, como tú bien lo dices, tiene como dos etapas, ¿no? Una etapa en la cual tiene el nacimiento de esta institución, de esta instancia, muy, digamos, ligada a la política neoliberal. Y una segunda fase, cuando ingresa a Venezuela, que ya comienza a tener una cara de Mercosur social. Esta evaluación, estos dos momentos, ¿cuál es la característica que tienen estos dos momentos y la importancia, la relevancia para el continente? Sí, efectivamente, como tú acabas de decir, a principios de los años 90, en el momento de esa década perdida, el clímax del neoliberalismo, se inicia todo lo que tiene que ver con la creación del bloque del Mercosur, año 92, tratado de Europreto, donde las dos principales economías del continente, Argentina y Brasil, empiezan a llevar a cabo un acercamiento, pese a lo que había sido anteriormente un alejamiento entre esas dos economías, pero bajo la lógica de hagamos un bloque sin aranceles, donde podamos competir con otros bloques que actualmente se estaban formando en ese momento. Y en principio la única inspiración era netamente neoliberal, para llevar a cabo una zona de libre comercio interna, un bloque interno de libre comercio, pero por supuesto en esa lógica en la que lo social no tenía ningún tipo de componente ni referente. A partir del inicio de la década del nuevo milenio, y con la llegada de partidos y de personajes como Néstor Kirchner, como Hugo Chávez, como posteriormente lo que va a ser el Frente Amplio, se empieza a tener una mayor sensibilidad con todos esos aspectos sociales, en el que no solamente queremos libre comercio, por supuesto hay que crear un bloque fuerte, pero sobre todo también lo que hay que tener es un bloque fuerte donde se desaparezcan las desigualdades, se radique la pobreza, se haga honor a la deuda social en salud y educación, etcétera, etcétera. Se incluye a la participación y a los movimientos sociales, está el Foro Porto Alegre, paralelamente también muy fuerte en esta época, y ahí es donde se crea un Mercosur con un cariz mucho más social, que su clímax sería la entrada de Venezuela en el año 2006 como parte del bloque, y a partir de ese momento se le cambia la lógica netamente neoliberal al Mercosur. Por cierto, con mucha resistencia de Paraguay, que ahora está haciendo un papel determinante también en los ataques contra Venezuela. Claro, porque en el caso de Paraguay lo que teníamos era Fernando Lugo como presidente del país, con el Frente Guasú y con muchas fuerzas de izquierda apoyándoles, pero dentro del Senado no se tenían fuerzas progresistas mayoritarias, y fueron las que siempre impidieron la ratificación de la entrada en vigor como miembro del pleno derecho de Venezuela. Entonces, aunque había desde el Poder Ejecutivo una intencionalidad para que Venezuela entrara como parte del Mercosur, no se lo permitió el bloque legislativo. Fernando, tú eres profesor universitario, y nosotros, ¿cómo le explicamos a la gente común el impacto que tiene la tendencia de los gobiernos, si es neoliberal, si es de derecha, o si es progresista, si es de izquierda? ¿Cómo cambia, cómo impacta esto una instancia como Mercosur? Bueno, pues absolutamente. Por un lado, tú vas a tener que el Mercosur en principio es un bloque en donde debe haber un intercambio de personas, comercios, servicios, capitales, sin ningún tipo de arancel, como si todos fueran un mismo país. Entonces, si tú haces eso, sin tener una serie de compensaciones en algunas de las áreas económicas que son sensibles por cada uno de los países, lo que vas a tener al final es que los grandes productores transnacionales o las grandes empresas van a ser las beneficiadas de ese intercambio, pero no los pueblos. Por lo tanto, un Mercosur social es aquel Mercosur que de alguna forma sopesa o balancea la competitividad, la libre competitividad, con una serie de ganancias sociales que siempre se tienen en cuenta. Si tú quitas ese componente social, si tú quitas esa sensibilidad con los problemas de la mayoría de los ciudadanos, lo que te vas a encontrar es que podrás ser muy competitivo económicamente, pero únicamente las élites quienes tienen el poder económico y el capital van a verse beneficiados de ese tipo de medidas. ¿Y qué pierde el pueblo? ¿Pierde empleos? ¿Pierde aranceles, impuestos? ¿Qué pierde específicamente el pueblo de a pie ante si se llegara a concretar que Mercosur tuviera una tendencia exclusivamente neoliberal para seguir adelantando intercambios de libre comercio? Bueno, muchas cosas. Por un lado, te vas a encontrar con que primero la ciudadanía Mercosur, por ejemplo, ya no es parte de la prioridad de la agenda del Mercosur. Es decir, se estaba conformando en base a esa nueva ciudadanía o sujeto político que se estaba formando en el Mercosur, primero una ciudadanía para todo el bloque en la cual cualquier persona que perteneciera a cualquiera de los países del bloque pudiera llegar a cualquiera del resto de los países y fuera tratado como un ciudadano más. No necesitara visa de trabajo, sino que simplemente con la residencia de su propio país pudiera ya ejercer un trabajo en otro país del Mercosur. Eso ya deja de estar en la agenda, ¿no? Que es lo que más afecta además a las personas de a pie, ¿no? Eso va al corazón de la integración. Eso va al corazón. Y a la creación de un nuevo sujeto político basado en un bloque regional y no simplemente en nuestras nacionalidades basadas en nuestros países, ¿no? Pero al mismo tiempo, por ejemplo, en el caso en el que nosotros lográramos destruir esa sensibilidad con ese bloque, lo que podría ocurrir, por ejemplo, a los pequeños y medianos productores. No serían competitivos porque si de repente solamente el pez grande es el que puede llevar a cabo todo este proceso de integración y intercambio económico, finalmente lo que ocurre es que los pequeños y medianos productores, tanto agrícolas como industriales como de servicios, dejan de estar en la jugada y son absorbidos por los grandes. Eso es otro de los grandes problemas que te conlleva... Son las transnacionales las beneficiadas en ese caso. Absolutamente. Que es lo que ocurre, por ejemplo, también en la Unión Europea. Es decir, si nosotros lo que hacemos es emular únicamente esa visión de carácter neoliberal que tendría un bloque donde solamente se toma en cuenta la eliminación arancelaria sin tomar en cuenta ningún otro aspecto social, finalmente los beneficiados son las grandes transnacionales que logran ocupar más cuota de mercado porque acaban desplazando a los medianos y a los pequeños. Entonces, eso es realmente lo que está ocurriendo, que se trata de emular únicamente el modelo que se nos da desde la Unión Europea. Fernando, tenemos que hacer una pausa en esta entrevista, en la pauta de hoy, pero al regreso vamos a estar hablando de las magnitudes de este mercado común del sur porque pareciera que hay algunas personas que no avanzan, no terminan de entender la magnitud que tiene un mercado que está conformado por Argentina, por Brasil, con la cantidad de millones de habitantes y Venezuela que sería el principal productor de petróleo de esta área del continente. Vamos a la pausa y venimos con más de esta entrevista. Continúa la pausa de hoy. ¡Gracias! ¡Gracias! Continuamos en esta entrevista con Fernando Casado, politólogo hispano-venezolano, más venezolano que hispano y estamos analizando el caso de Mercosur y los ataques que se producen contra Venezuela. En este contexto hablábamos de la magnitud del mercado común del sur, de la presencia de un mercado tan grande como Argentina, como el de Brasil y Venezuela como el principal productor de petróleo de esta área del continente. ¿La importancia que tiene esto en la geopolítica mundial, Fernando? Pues absoluto. Además tenemos a Brasil que es parte de los BRICS, tenemos uno de los principales productores de alimentos del mundo como es Argentina, tenemos la principal reserva de petróleo del mundo que es Venezuela, también una de las principales reservas de gas, tenemos también todos los recursos hídricos y la biodiversidad de la Amazonía que es probablemente la guerra del futuro, la lucha por los recursos del futuro que es el agua y probablemente también madera y vegetales, que es el pulmón además del planeta. Con lo cual por supuesto que geopolíticamente es una zona muy importante y sobre todo también después de que en la última década haya sido el único bastión de resistencia frente a la arrendetida del neoliberalismo, del capitalismo. Con lo cual no solamente tiene una importancia geoestratégica en cuanto a recursos naturales, sino también desde el punto de vista político es fundamental el rol que ha jugado América Latina, en concreto Sudamérica y en concreto algunos países de la región en torno a la resistencia al capitalismo. Fíjate que interesante Fernando, porque sería interesante cuando hablamos de este filón político de cómo América Latina y muy especialmente Sudamérica con los gobiernos progresistas han mejorado todos sus indicadores sociales, sus indicadores de desempleo, de inflación, es decir, los indicadores sociales de Sudamérica mejoraron con los gobiernos progresistas y ahora que están de vuelta el gobierno de Macri, el ascenso al poder de Temer, eso se viene otra vez, hay como un retroceso en esta avanzada. Absolutamente. El índice de desarrollo humano, que es quizás el baremo que toma una mayor cantidad de factores en consideración, también mejoró ostensiblemente en los países que tuvieron gobiernos progresistas al frente. El índice Gini, la diferencia entre los más pobres y los más ricos, que quizás también donde ahí vemos la desigualdad, aparte de la erradicación de la pobreza, es un indicador fundamental. También ha sido reducido ostensiblemente y en Venezuela en concreto hubo un quinquenio donde fue la mayor mejoría de la región y una de las mayores del mundo. Efectivamente, y ahora a partir del momento en el que vuelven a llegar los gobiernos de derecha, que encuentran un tejido tanto económico como social que ha mejorado mucho en los últimos tiempos, ahora toca el desmantelamiento, la privatización, la desamortización del estado de bienestar. Y por lo tanto, vamos a empezar a ver de nuevo, se está empezando a ver, por ejemplo, en Argentina se habla ya de más de un millón y medio de nuevos pobres que la Universidad Católica allí en un estudio que ha hecho especializado en el aumento de la pobreza en Argentina. También lo estamos viendo con el desmantelamiento de los programas sociales en Brasil. Con lo cual es probable que además ahora veamos cómo esos indicadores que tanto tiempo han tardado en llevarse a cabo, pues ahora se acabe con ellos. En ese contexto, atacar a Venezuela es fundamental porque Venezuela ha estado como a la cabeza de este proceso político de emancipación de los pueblos de Sudamérica, ¿no? Por supuesto. La punta de lanza de este proceso, quien abrió esta nueva andadura hacia una dirección contraria a la marcada por el neoliberalismo, fue Venezuela. Han caído muchos gobiernos y Venezuela siendo el primero que inicia el proceso, todavía no ha caído. Y el valor simbólico que tiene la Venezuela de Chávez de hoy en día, la continuación con el presidente Maduro, es fundamental. Por lo tanto, siempre la mayor parte de los ataques se centraron en Venezuela. No es nuevo, ¿no? Ya se está muy acostumbrado aquí a la guerra mediática, a los golpes de Estado, al acoso económico... Mediático, sobre todo. Mediático, mediático. Pero se han redoblado esos ataques en todos los ámbitos y el mediático, porque por supuesto, según el dicho, muerto el perro muerto da rabia y Venezuela es fundamental. Fernando, ¿qué significaría la salida de Venezuela de Mercosur? ¿Qué es lo que impide Venezuela al bloque de Mercosur que se le ataca y, bueno, prácticamente se le quiere aniquilar, se le quiere sacar de este conglomerado? Bueno, legalmente lo que se está haciendo rebasa los límites de lo establecido, ¿no? Hay una legalidad que hay que respetar y que no se está haciendo. De alguna forma lo que se trata es de aislar a Venezuela y, por supuesto, dentro del Frente Internacional del Acoso a Venezuela es muy importante que se logre expulsar a Venezuela por parte de la derecha del Mercosur. Sería como un punto honor en el cual, pues, después de todo el trabajo que hizo el comandante Chávez para la integración y para incluir a Venezuela en el Mercosur, pues, sería como un gran objetivo batir. Sin embargo, fíjate que para Venezuela tampoco sería económicamente algo desastroso ni que viniera realmente a cambiar ningún tipo de lógica ni que llevara a una gran consecuencia negativa para Venezuela. Es lógico, entonces, que la derecha venezolana se alegre porque saquen a Venezuela de allí porque son sus pares argentinos, paraguayos y brasileños los que están haciendo, ejecutando esta medida. Claro, porque dentro de la agenda que se ha establecido y dentro del Frente Internacional, pues, eso sería una victoria para ellos, ¿no? Que además es curioso, ¿no? Porque es el momento en el que Venezuela está al frente del anual, está del movimiento de los países no alineados, al frente de la UNASUR, al frente del Mercosur, ahora viene la SEAN. Entonces, claro, dentro de la agenda internacional, uno de los principales objetivos es aislar a Venezuela. Y hasta ahora no es que no se esté cumpliendo la agenda, sino que además está en el Comité de Derechos Humanos. O sea, nunca Venezuela en el Consejo de Seguridad, nunca Venezuela ha estado... No han podido aislar a Venezuela. No, no, al contrario, nunca ha estado en tantos organismos internacionales, ¿no? Entonces, como que justo cuando pareciera que estaba más debilitada, que se podía, que era una presa fácil para concretar muchas de esas medidas de aislamiento internacionales cuando más alejado se está de esa situación. Te agradecemos, Fernando, por compartir estos minutos con nosotros. Estaba aquí de paso por Venezuela. En este momento está haciendo carrera en Ecuador, en la Universidad de Quito, ¿no? Ajá. Estás haciendo carrera. Agradecido por tu presencia aquí. Nosotros vamos a despedir esta entrevista en este segmento. Nos vamos al corte y venimos con más de la pauta de hoy. ¡Gracias!